Pare, pare 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 que yo calapare que me siento care tu que sabe que no me ama solo como yo gochare Sandoxiyo me judeo Mi familia parvani Aakina kamehra maa Que ramenghe havali Sandoxiyo me judeo Mi familia parvani Aakina kamehra maa Que ramenghe havali Paré paré Sokere go paré 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 Shishkinero pare Que me siento Jare tu que sabe De no me ama Sokabel mochare Paré paré Sokere go paré 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 Musco calapare Que me siento Jare tu que sabe De no me ama Sokabel mochare